La noticia de que la frontera de Farjana cerrará a partir de lunes ha caído como un jarro de agua fría entre los comerciantes que a diario cruzan con sus coches repletos de mercancía este paso fronterizo. Se bloquea todo, la mercancía y los clientes lo están llamando, creo que sí, un lío liado. Denuncian que se quedarán sin trabajo y por tanto sin ingresos durante el cese de la actividad. ¿Dónde vamos a buscar la vida? ¿Dónde vamos a ir? Que no tenemos otro trabajo para trabajar. Muchos descartan pasar por la frontera de Benianzar porque creen que el colapso será mayor y porque temen que los agentes marroquíes de dicho paso echen para atrás su mercancía. En la Benianzar había mucha cola cuando ataque y abierta y el lunes va a cerrar, se va peor. La gente va a dormir ahí en la cola. Si se cierra la Farjana no podemos salir todo por Benianzar, porque hay alguna mercancía y no se puede salir por Benianzar. Si se cierra la Farjana no podemos trabajar. Lamentan que desde las instituciones no se piense en ellos y recuerdan que su trabajo ya es lo suficientemente complicado. El peor trabajo que hay en el mundo, el peor trabajo es el trabajo al contrabando. No es fácil trabajar, no es fácil. No es fácil trabajar al contrabando. Levantamos la oscuridad al amanecer. ¿Sabes cuánta cola hay para entrar aquí? ¿Cuándo lleva para entrar aquí? Cinco horas para entrar aquí a Melilla. Cinco horas. Y alguna vez se va a llegar hasta Guardia Civil y te dice para atrás, no puede pasar. Coche contrabando no puede pasar. Cinco horas te dice y no puede pasar. ¿Qué vamos a hacer nosotros aquí? Y aquí no puede salir. Y vamos aquí desde el amanecer aquí.